Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro, que no tardará en saber A ver quien es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto, parece que la oigo hablar Música Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Durango, ya no se las vuelvo a traer Música Si estoy dormido estoy despierto, todas las noches la sueño Música Si estoy dormido estoy despierto, parece que la oigo hablar Música 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 Música